Entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar año 2015 por el ciudadano Nicolás Maduro Moro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Premio Único Simón Bolívar año 2015 al ciudadano Doctor José Vicente Rangel. Merecida distinción a quien en vida ha hecho cambios en la sociedad venezolana, ha asumido el periodismo diario, ha asumido el previsto periodismo, contando precisamente la verdad, hechos trascendentales. Lo ha hecho a través de su programa José Vicente, hoy con distintas personalidades a las que ha tenido presencia. Precisamente a esta hora el Presidente de la República, Nicolás Maduro, le hace entrega de este premio. Ya decía un reconocimiento que además invita a destacar la labor de otros colegas como Fabricio Ojeda y Rodolfo Walls. Los ponía pues como ejemplo lo que es el verdadero periodismo, un periodismo combativo, un periodismo de responsabilidad, de lucha social. El premio nacional de periodismo impreso. Continúa pues. Recibe el ciudadano José Roberto Duque. A distintos colegas que se encuentran presentes en esta audiencia. Y Félix Gerardi. El premio nacional de periodismo impreso. Al cronista José Roberto Duque y el fotógrafo Félix Gerardi por las crónicas, semblanzas e imágenes expresadas en la revista Varinas 12 más 1, difundida en el marco de la Feria Internacional de Turismo Filbén 2014, en la que cuentan historias del gentilicio varinés que ofrecen otra visión del país desde su gente con la magia de la palabra y la épica de personajes impregnados por el amor revolucionario. También entonces vemos a esta hora la ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información de Cire Santos Amaral y el presidente de la República, Nicolás Maduro, en esta distinción a estos dos grandes comunicadores sociales. Recordamos al cronista José Roberto Duque y el fotógrafo Félix Gerardi. Premio nacional de periodismo impreso en esta edición número 73. El premio nacional de periodismo Simón Bolívar que se celebra el día de hoy en el Palacio de Miracol. Mención especial periodismo impreso al equipo periodístico del diario Versión Final. Recibe su directora Mónica Castro. Más reconocimientos a periodistas que han ejercido pues una batalla de la verdad, de dar a conocer todos esos acontecimientos que día a día ocurren en nuestro país y que llegan al sentimiento de cada uno de los lectores. En este caso se alzan así pues con el premio nacional de periodismo de la juventud revolucionaria que marca historia en nuestro país y que recibe el día de hoy estas distinciones. Vemos a continuación a quienes van a recibir el premio a esta hora en la distinción de premio nacional de periodismo impreso acá en el Palacio de Miracol. Se estrecha la mano con el presidente de la República, Nicolás Maduro, y la ministra de Comunicación también presente en este importante acto. Al periodista Luis Tobías Valleá por la investigación y escritura del especial 4F difundido en el diario Correo del Orino con el cual realiza un amplio y exhaustivo trabajo de indagación periodística sobre la violación de derechos humanos que ocurrieron en el barrio Canaima de Valencia durante los sucesos de la zona de 1992. Mención especial de periodismo impreso, Natalí Gómez de la revista Épale. Natalí Gómez por su fresco estilo narrativo que imprime la crónica La Semilla del Mercado Huaycaipuro difundida por la revista Épale en Ciudad Caracas que lleva al lector por un paseo de historias vivas y documentales contadas por los trabajadores y visitantes de este mercado caraqueño. Es la realidad de nuestro país, lo que se puede palpar día a día y la juventud revolucionaria exalta la labor del periodismo con este tipo de trabajos impresos merecía reconocimiento. Luis Tobías Valleá por la investigación y escritura del especial 4F difundido en el diario Correo del Orinoco en el cual realiza un amplio y exhaustivo trabajo de indagación periodística sobre la violación de derechos humanos que ocurrieron en el barrio Canaima de Valencia durante los sucesos de la zona de 1992. Es parte, pues, de lo que se vive a esta hora en el Palacio de Miraflores en el Salón Ayacucho con la presencia del jefe de Estado Nicolás Maduro. Premio Nacional de Periodismo Televisivo, equipo del programa Son de la Zona de Ávila TV reciben Noel Cisneros y Gabriela Serrano. Premio Nacional de Periodismo Televisivo a los comunicadores y comunicadoras de Noel Cisneros presente acá. Por la dirección, moderación, guión, edición e investigación del seriado Son de la Zona difundido por la televisora Ávila Televisión donde se utilizan excelentes recursos audiovisuales para hilar estilos de vida música e historias de gente de a pie de San Agustín el Valle, el Cementerio, Petare, Los Teques 23 de Enero, Lara, Yaracuy y Aragua parte, pues, de este trabajo que realizan día a día en cada comunidad palpando, pues, lo que allí se vive y los protagonistas, el pueblo y su gente. Mención especial de Periodismo Televisivo a Jesús Muñoz y Jéssica Hernández de Meridiano Televisión. El deporte también es importante para nuestro país se alza el día de hoy con esta mención especial del Premio Nacional de Periodismo Televisivo el programa Creciendo con el Deporte lo reciben Jéssica Hernández y Jesús Muñoz fortaleciendo así estos valores también importantes los valores deportivos, los atletas quienes forman parte de esta actividad deportiva en nuestro país y en el cual también promueven el rescate de valores y de la ecología a través de talentos emergentes y semilleros que conforman la Venezuela deportiva. Fotografía de reconocimiento al recibir este galardón y el compromiso de seguir produciendo una televisión de calidad y de valores Mención especial de Periodismo Televisivo recibe Nathalie Vitesni del canal Globovisión A esta hora la periodista Nathalie Vitesni por la conducción del programa Soluciones difundido por Globovisión por el equilibrio mostrado en los reportajes y entrevistas dirigidas al abordaje de temas vitales que permitan impulsar cada vez más aquellos espacios de encuentro y respeto en pro de una sociedad cada vez más inclusiva lo recibe esta joven periodista pues que lleva y conduce este programa Soluciones a través de las pantallas de Globovisión estrecha la mano con la ministra de Comunicación e Información de Cire Santos Amaral Premio Nacional de Periodismo Radial a Yolanda Delgado recibe Nicanor Sifuentes en su nombre y que ya se maneja otro tipo de periodismo un periodismo que se le puedan brindar a las personas la oportunidad de ir conquistando esas pantallas y de que no sea un periodismo de apellido como lo decía la profesora Mercedes Chacín continúan pues este reconocimiento a esta hora a más periodistas que han formado parte de este galardón Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2015 en su 73 edición vale mencionar que el jurado calificador de este año estuvo conformado por Mercedes Chacín Madeleine García Alfredo Cárquez Hernán Carrera y Carlos Zavarse Periodismo Nacional en el área radial a la periodista Yolanda aliada por la conducción y producción del programa Latido América y también Mención especial periodismo radial a Jordi Piña de YBKE Mundial no duerme aplauden a esta hora al periodista Jordi Piña por el novedoso manejo de los recursos técnicos especialmente de voces y sonidos muy bien expresados en el documental radiofónico Frontera con Guyana Territorio Sin Ley transmitido por la emisora La Voz de Huaycaipuro y YBKE Mundial en el que narra la pugnacidad en la frontera por el control de la tierra la minería ilegal y el contrabando a esta hora se entrega precisamente la categoría de premio nacional de periodismo radial por parte del presidente de la república Nicolás Maduro y hace acto de presencia Jordi Piña la radio un vínculo más directo con los oyentes y son precisamente estos comunicadores sociales que nos acompañan el día de hoy los que día a día transmiten esa verdad al pueblo venezolano traspasando fronteras un periodismo cada vez más transparente directo cercano al pueblo cercano al público y vemos como a esta hora este joven venezolano mantiene una conversación con el jefe de estado Nicolás Maduro se alza con el premio nacional de periodismo radial Jordi Piña recordemos que esta transmisión inició en horas anteriores en la participación relevante del periodista José Vicente Rangel con su premio único Simón Bolívar alertaba a los periodistas de hoy que el día del periodista debe ser un día del combate diario del combate de las ideas precisamente para mostrar estos hechos trascendentales mención especial periodismo radial a Jorge González y Noemí Galván de la Radio del Sur aplauden a esta hora al comunicador Jorge González y la comunicadora Noemí Galván productor y moderadora del programa Latino Diversidad transmitido por la Radio del Sur que en distintas secciones y noticias narran todo lo que acontece en materia de diversidad sexual en la patria grande región en la cual se están dando los avances más grandes en materia de inclusión para el mundo sexo diverso importante tema tratado en revolución y donde estas personas han sido reivindicadas y se han venido incluyendo pues en las distintas áreas ese contacto cercano estos jóvenes lo transmiten a través de este programa radial Latino Diversidad Periodismo Digital Premio Nacional de Periodismo Digital a Ernesto Navarro Ernesto Navarro por su excelente manejo de la crónica en temas como los 15 años de la tragedia de Vargas el aniversario del 11 de abril el paramilitarismo e incluso sobre la bomba de Hiroshima difundidas a través del portal triple W desde la plaza punto com y en las cuales demuestra un uso correcto del castellano del humor y de la narración creativa armas fundamentales para mantener la atención del exigente lector digital a esta hora Ernesto Navarro recibe su merecida distinción por parte del presidente de la república Nicolás Maduro en premio nacional de periodismo digital temas tan sensibles como lo fue la tragedia de Vargas así como también en el aniversario del 11 de abril jóvenes es lo que vemos a esta hora en el salón Ayacucho en el espacio de Miraflores al equipo periodístico de la página web triple W desde la plaza punto com recibe su directora Andrea Hermoso otra distinción precisamente por lo que se publica en el portal web triple W desde la plaza punto com periodismo digital recibe esta hora la directiva y productores de esta importante página web recordemos que el día del periodista se celebra en nuestro país cada 27 de junio precisamente por aquella publicación del año 1818 del correo del Orinoco Simón Bolívar con una estrategia para llevar estas conciencias de esta conciencia independentista libertaria en 1818 sale esta artillería del pensamiento mucho hablaba el comandante supremo y eterno Hugo Chávez de la importancia de tener de medios de comunicación populares para el pueblo para las ideas para la artillería del pensamiento misiónverdad.com recibe subdirector Gustavo Borges si precisamente se alza ahorita la página web www.misionverdad.com por el trabajo de contrainformación realizado en esta página web dedicado a analizar distintos hechos nacionales e internacionales con el que contribuyen a desmadejar la economía política propaganda y comportamiento de los medios de comunicación temas recurrentes del portal que se caracteriza por ser ágil y oportuno uno de los más visitados y Mercedes Chacín Madeline García Alfredo Carques Hernán Carrera y Carlos Zavarse son los encargados pues de otorgar este premio nacional de periodismo digital a esta página web www.misionverdad.com tratando temas como las que ya mencionamos economía política propaganda y el comportamiento de los medios de comunicación papel que tienen hoy día los comunicadores en nuestro país de seguir abriendo oportunidades para los comunicadores sociales no únicamente para los periodistas sino que se pueda palpar la realidad diaria el contexto histórico en el que vivimos la realidad que debe ser manejada desde una objetividad objetividad que además trascienda los títulos y que puedan incorporarse personas que han hecho de la comunicación una herramienta de trabajo para mostrar a televidentes a oyentes a lectores lo que sucede en nuestro país acá vemos precisamente cómo se lleva esta distinción del premio nacional de periodismo comunitario de esta importante página web misionverdad.com la respectiva foto a esta hora de un reconocimiento que se llevan a esta comunitario y alternativo premio nacional de periodismo comunitario y o alternativo al colectivo artístico comunicacional comunicalle recibe su director Armando Carías Armando Carías vemos a esta hora cómo aplauden quienes integran este colectivo comunicacional comunicalle colectivo artístico comunicacional comunicalle por representar un medio de comunicación alternativo con valores y compromiso social que se expresa en plazas calles bulevares centros educativos o consejos comunales promoviendo una comunicación afectiva cuya experiencia puede replicarse a través de la consulta de la publicación comunicalle una experiencia comunicacional desde el arte jóvenes que a través del arte llegan a cada comunidad a cada zona para comunicar a través de este arte lo que ellos consideran que es importante comunicar y esto nace en revolución recordemos que el comandante Hugo Chávez el presidente de la república Nicolás Maduro ha invitado a estos jóvenes a acercarse a recibir toda esta merecida distinción que sin duda nace de este planteamiento el comandante supremo y eterno Hugo Chávez integran a los jóvenes a tomar las calles a palpar la realidad el medio artístico los saluda hasta ahora el presidente de la república Nicolás Maduro gran comunicador el comandante supremo y eterno Hugo Chávez que apostó que abrió más y más radios páginas web periódicos comunitarios para incluir a todas estas personas que tienen el talento de mostrar más allá más allá vemos entonces hasta ahora cómo celebran este reconocimiento premio nacional de periodismo Simón Bolívar 2015 para comunicar por esta ardua labor que realizan día a día de la mano con el pueblo venezolano jóvenes artistas jóvenes creadores jóvenes que sin duda han marcado el periodismo y la comunicación en nuestro país a esta hora el presidente de la república Nicolás Maduro hace algunas reflexiones de lo que ha venido realizando este colectivo que además viene a dejar un mensaje en cada comunidad que visita un mensaje a través del arte que es evidencia y que ha dado resultados a través de esta merecida distinción vamos a escuchar parte del audio que van a ofrecer a esta hora Comunicalle El imperialismo invade pero el socialismo respeta y ayuda a las ciudades el imperialismo asesina si eres de derecha igualito te pasan por encima misión barrio adentro con salud gratuita solo puede ser arte de una mente socialista y pacifista y humanista revolucionario es este pueblo chavista no queremos lloriqueo ladrón especulador cuando te saques la cuenta el pueblo trabajador esconde los alimentos y los mandas para afuera no tienes patria ni madre solo tienes billetera el pueblo eligió a Maduro para que los defendiera de tanto ladrón y chulo vende patria lanza piedra asústete amarillito que te van a sepropiar los bienes que del delito no has podido tu sacar nos muestra la harina pan que en el juego de pelota y la mandas pa' Colombia que bola no declararon la guerra 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 económica y cobarde pero en esta revolución nadie se muere de hambre sabemos que son cobardes y no dan nunca la cara se irán para sus mansiones en Miami en Manhattan pero no esperes que el pueblo te ponga la otra mejilla le vamos a cobrar completo los golpes y la guarimba los caídos en yaguno las víctimas de su rechera las bombas y las mentiras pa' que se arrechen de vera van a bailar pegados pónganse las abargatas pa' que aprendan que este pueblo sabe defender su patria esta manifestación artística de los jóvenes venezolanos los jóvenes revolucionarios que han dejado el alto el legado del comandante supremo y eterno Chávez escuchemos el comunicado patria querida patria, 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 patria querida defenderemos esta tierra como Chávez y Bolívar patria, patria patria querida patria, 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 patria patria querida defenderemos esta tierra como Chávez y Bolívar hay que ser bien sinvergüenza pa' meterse a bachaquero vendiendo a la patria por codicia, por dinero raspacupo mayamero que vive sin trabajar los dólares que tú gastas faltan para el hospital hay que ser bien sinvergüenza pa' meterse a bachaquero vendiendo a la patria por codicia, por dinero raspacupo mayamero que vive sin trabajar los dólares que tú gastas faltan para el hospital dejemos bien claro que el pueblo es quien manda ya basta de tantos látigos en las espaldas queremos construcción no queremos corrupción esto es comunicar y haciendo la revolución esto es comunicar y haciendo la revolución esto es comunicar y haciendo la revolución con circo, con teatro o el que danse con el cuerpo vamos puño arriba información en movimiento comunicadores populares no se callen agarren los megáfonos y publicanlo en las calles Chávez vive Maduro sigue Chávez vive la patria sigue y Chávez vive la patria sigue y Chávez vive Maduro sigue aplauden aplauden a esta hora al colectivo de jóvenes de comunicación por esta interpretación mostrando precisamente los ataques de feroces contra la revolución bolivariana pero esta es la juventud revolucionaria la que logra a esta hora los aplausos de pie por parte de comunicadores que se encuentran y periodistas a esta hora en el salón Ayacucho del palacio de Miraflores la revelación de artistas de comunicadores populares que con sus megáfonos han llegado a cada comunidad rescatando lo que han sido estos procesos de inclusión de justicia social que se han venido dando experimentando durante los últimos 16 años en nuestro país se alzan hoy con el premio nacional de periodismo comunitario el colectivo artístico representando un medio de comunicación alternativo con valores y compromiso social para expresarse en las plazas en las calles y en los bulevares en los centros educativos y cuya experiencia puede replicarse a través de la consulta de su publicación Comunicalle una experiencia comunicacional desde el arte docencia premio nacional de periodismo docencia e investigación a la profesora Irama Flores por su libro la dignidad humana en la gestión editorial de la prensa escrita sube esta hora Irama Flores periodista y profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela Núcleo Zulia y Nueva Esparta por la investigación publicada en el libro la dignidad humana en la gestión editorial de la prensa escrita donde con testimonios de las víctimas de la violencia y sus familiares revela la manipulación sistemática de los derechos humanos que se genera por tratamiento sensacionalista y amarillista de las llamadas páginas rojas a esta hora la profesora y periodista Irama Flores recibe por parte del presidente de la república esta distinción premio nacional de periodismo en docencia e investigación e investigación le hace entrega al presidente de la república de un detalle a esta hora y recibe ella la distinción de premio nacional de periodismo Simón Bolívar 2015 la profesora Irama Flores en premio nacional de periodismo en docencia e investigación mención especial periodismo docencia e investigación al equipo de profesores de la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Universidad del Zulia por la propuesta curricular para la creación de una maestría en fotografía memoria identidad y nuevos imaginarios recibe Jenny Farías mención especial para Jenny Farías y los profesores Carmelo Raidán José León Nicanora Fuentes y Alejandro Vázquez docentes de las universidades del Zulia y Bolivariana de Venezuela Núcleo Zulia por la investigación y propuesta curricular maestría en fotografía memoria identidad y nuevos imaginarios la que construyen un programa pedagógico de cuarto nivel para una de las disciplinas contemporáneas de la comunicación como es la fotografía la que puede plasmar distintas circunstancias ellos han planteado pues una investigación profunda en relación a estas disciplinas contemporáneas que se vienen dando en la comunicación y en la fotografía lo recibe así la profesora Jenny Farías y los profesores Carmelo Raidán José León Nicanor Fuentes y Alejandro Vázquez premio nacional de periodismo que además ha traspasado las fronteras y que ha venido incluyendo a esos jóvenes talentos que antes no tenían la oportunidad de poder presentar sus trabajos en esta oportunidad no necesariamente a Jacqueline Escalona Contreras sino simplemente a ser comunicadores sociales así como el comandante supremo y eterno Hugo Chávez Mención especial a la profesora Jacqueline Escalona docente del núcleo Zulia de la Universidad Bolivariana de Venezuela por el ensayo sujetos participación y discurso informativo que estudia las diferencias en materia de impacto noticioso en la región Zuliana entre grupos humanos organizados y los que están fuera de actividad sociopolítica un aporte investigativo que es replicable en otros espacios nacionales Premio Nacional de Periodismo en Docencia e Investigación Importante mencionar a esta hora que en el año 2013 se le otorga al presidente Hugo Chávez Fría el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar al comandante de Supremo Hugo Chávez Fría en su rol de comunicador social del gladiador invicto en su batalla contra la mentira y la manipulación mediática y hoy quienes están presentes lo recuerdan Premio Nacional de Fotoperiodismo a José Luis Díaz Aranguren por sus fotografías de los diablos de Yare publicadas en el diario Correo de Lorinoco Importante distinción para el fotógrafo José Luis Díaz Aranguren por su trabajo fotográfico sobre los diablos danzantes de Yare cuyas imágenes con gran expresividad y lectura narrativa captan el intenso colorido de esta manifestación cultural declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad se alzan las fotografías de José Luis Díaz Aranguren sobre los diablos danzantes de Yare con el premio nacional en fotoperiodismo ardua labor que ha ejercido este fotógrafo venezolano palpando así nuestra identidad nacional nuestra cultura y que mejor forma que hacerlo que con los diablos danzantes de Yare Patrimonio Cultural de la Humanidad a Marco Antonio Bello por su trabajo titulado La Prostitución en Medellín difundido a través del portal www.contrapunto.com aplausos también a esta hora para Marco Antonio Bello en mención especial de Premio Nacional en Fotoperiodismo por un interesante trabajo que podrán visualizar en www.contrapunto.com La Prostitución en Medellín en el que exhibe alta calidad narrativa y expresiva no solo en las imágenes sino en la prosa fluida lo que conforma una dinámica y novedosa propuesta joven fotógrafo Marco Antonio Bello Recordemos que son varias categorías en las que ya han sido premiadas Premio Nacional de Periodismo Impreso Premio Nacional de Periodismo Televisivo Premio Nacional de Periodismo Digital Premio Nacional de Periodismo Radial Periodismo Comunitario Periodismo en Docencia e Investigación Premio Nacional en Fotoperiodismo a esta hora lo recibe Marco Antonio Bello Fuerte aplauso en esta distinción Imagen gráfica Premio de Ilustración recibe Lorena Almarza por las frecas e innovadoras ilustraciones publicadas en el diario Ciudad de Caracas y en el libro Amor y Revolución Joven venezolana e ilustradora Lorena Almarza ya lo decía un trabajo gráfico publicado en el diario Ciudad Caracas en el que rescata la historia de héroes y heroínas de la patria con gran expresividad y un trazo sencillo fresco y poético este trabajo periodístico se complementa en el libro Amor y Revolución compilación de dibujos alegóricos y cartas de amor Lorena Almarza joven ilustradora que a través del diario Ciudad Caracas ha llevado a todos los lectores estos importantes trabajos que realizan que tienen que ver con esta historia de nuestros héroes de nuestros héroes venezolanos también la acompaña parte de su equipo de trabajo para recibir esta distinción premio nacional en imagen gráfica su hijo a esta hora la acompaña en este recibimiento que sin duda alguna es un honor para quienes llevan con profesionalismo esta profesión de periodista y de comunicadores sociales trabajo gráfico impecable que se puede ver que se puede contemplar en el diario Ciudad Caracas rescatando estos personajes trascendentales en la vida cotidiana y que ella con gran expresividad y un trazo fresco hace relevante la historia de cada uno de estos venezolanos de nuestro país de nuestra patria y que estos premios se traducen en la inclusión a estos jóvenes a estos comunicadores sociales emergentes que han cambiado la forma de comunicar y que han entendido el papel trascendental que tiene el pueblo venezolano sube esta obra el diseñador Carlos Alayón por la animación audiovisual con la técnica de doble exposición fotográfica que identifica la imagen y la personalidad del canal Conciencia TV el trabajo se presenta en alta definición y versátil plasticidad lo que reflejan el vanguardismo y la modernidad del canal televisivo Carlos Alayón Conciencia TV también espacio creado en Revolución donde surgen estas formas nuevas formas de hacer televisión de presenciar televisión creada y fomentada en los valores de nuestro país en un compromiso ético en un compromiso con los televidentes un compromiso educativo de formación de valores esto lo refleja Carlos Alayón en estas animaciones audiovisuales que usted puede ver en Conciencia TV premio de diseño al equipo de diagramación diseño e ilustración que se encargó de la edición especial número 90 de la revista Epale recibe Edarlis Rodríguez Edarlis Rodríguez sube esta hora a recibir este importante galardón a esta hora la última mención especial fue otorgada al equipo periodístico que trabajó en la diagramación diseño e ilustración de la edición especial de la revista Epale Caracas que en su ejemplar número 90 publicó un trabajo especial por el 60 aniversario del nacimiento del comandante Hugo Chávez en esta oportunidad lo recibe esta joven periodista en compañía del grupo que hizo posible este motivo trabajo especial del comandante supremo y eterno Hugo Chávez quien sin duda también se convirtió en el gran comunicador gran comunicador y quien también recibió en el año 2013 la distinción premio nacional de periodismo Simón Bolívar 2015 por haberse convertido en el gran comunicador por sus ideas por su gran planteamiento de abrir nuevos mecanismos para comunicar populares comunitarios y hacerlos cada vez más diversos al público presente en este trabajo se realiza un trabajo impecable en esta especial revista Epale en Ciudad Caracas parte del equipo de esta revista recibe esta distinción hasta ahora en el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores recordemos que en el año 2013 el premio nacional de periodismo Simón Bolívar se le otorga al comandante Chávez en su rol de comunicador social de gladiador invicto en su batalla contra la mentira y la manipulación mediática reconocimiento que recibieron sus familiares tras la lamentable pérdida en marzo del año 2013 recordemos que él decía el comandante Chávez que en Venezuela hay más libertad de expresión que en Estados Unidos que no vengan a hablarnos de libertad de prensa pudiéramos darle nosotros algunas lecciones de libertad de expresión y estos jóvenes decidieron tras el papel fundamental trascendental que jugó el comandante supremo y eterno Hugo Chávez el gigante de América dedicar en esta revista parte de un trabajo completo de la labor de lo que se ha hecho en 16 años de revolución dicen a esta hora Chávez vive y reciben este reconocimiento con un caluroso saludo al presidente de la república Nicolás Maduro ya lo decía el presidente José Vicente Rangel el presidente Nicolás Maduro ha recibido un feroz ataque durante estos últimos dos años sin embargo ha dado la batalla ha ganado la batalla y la continuará dando a esta hora con parte con estos periodistas y comunicadores sociales comunicadores populares que día a día llevan al pueblo de Venezuela ideas nuevas ideas emergentes y trabajos de calidad que palpan en cada rincón del país lo que ocurre a Mariclen Estelin premio nacional de periodismo de opinión a la socióloga y profesora de la universidad católica Andrés Bello Mariclen Estelin por sus artículos publicados en el diario Últimas Noticias donde desde la perspectiva de la observación del comportamiento de los medios de comunicación social desnuda las intencionalidades que subyacen en sus autores y en el tratamiento informativo con larga trayectoria de la socióloga Mariclen Estelin recibe esta hora esta distinción el presidente de la república Nicolás Maduro esta hora carga a el nieto de la socióloga reconocida en nuestro país con larga trayectoria que ha palpado los hechos que han venido suscitándose durante los años de revolución y el manejo que se le ha dado al tratamiento de la realidad y al tratamiento de estos factores que sin duda han influido en el beneficio de las personas en las misiones sociales que se han creado y todo un trabajo profundo que yo a través de sus artículos en el diario Últimas Noticias le lleva a los lectores a esta hora estrecha de su mano con el presidente de la república Nicolás Maduro la profesora de la Universidad Católica Andrés Bello Mariclen Estelin artículos además interesantes que se pueden ver en este diario de Últimas Noticias con esa perspectiva con esa táctica que tiene la profesora Estelin socióloga quien además saluda a esta hora la ministra de comunicación e información Día de celebración para los periodistas de nuestro país 27 de junio celebran los colegas venezolanos esta importante fecha con una gran responsabilidad con un gran compromiso porque en ese día a día siguen el trabajo que realizamos en cada uno de los medios de comunicación fuerte aplauso para la socióloga Mariclen Estelin Mención especial periodismo de opinión a Kenny García por su columna semanal Revolucionando Ando publicada en el diario Correo de Lorinoco se acerca a esta hora el politólogo Kenny García ya lo decía el moderador por su columna Revolucionando Ando relacionada con distintos tópicos en los que se le pregunta el porqué de las cosas ya que su propósito fundamental es que los lectores cuestionen la realidad y generen nuevas ideas esa dinámica de interacción que tiene él con cada uno de sus entrevistados hace interesante esta distinción que se realiza el día de hoy el premio nacional de periodismo de opinión en su mención especial a esta hora entonces el politólogo Kenny García recibe esta mención especial de premio nacional de periodismo de opinión por su columna Revolucionando Ando publicada en el diario Correo del Lorinoco mucha juventud vemos a este día que reciben este importante galardón premio nacional de periodismo Simón Bolívar 2015 ya se entrega a esta hora al presidente de la república Nicolás Maduro un importante trabajo que ha hecho que ha realizado como parte de su columna Revolucionando Ando joven un politólogo que también ha apostado por esta interacción de ideas con los lectores han sido ya parte entregados estos premios estas categorías recordemos trayectoria periodística premio nacional de trayectoria periodística a Rosita Caldera a esta hora se ponen de pie los comunicadores sociales aplaude a la periodista Rosita Caldera por sus enseñanzas y trayectoria de más de 50 años en el periodismo venezolano en la radio prensa escrita y publicaciones institucionales además de su larga participación gremial de más de 50 años en el periodismo venezolano en la radio prensa escrita y publicaciones institucionales además de su larga participación gremial en la cual siempre mantuvo posiciones combativas por la libertad de expresión en contra de la censura y la represión ha sido creadora de espacios periodísticos relacionados con las luchas reivindicaciones y derechos por la equidad de género es una periodista comprometida con las causas populares más de 50 años en el periodismo venezolano Rosita Caldera recibe el premio nacional a la trayectoria periodística premio nacional Simón Bolívar 2015 una institución sin duda en nuestro país y que ha realizado un trabajo periodístico además reivindicativo de las luchas además de las mujeres venezolanas en esta ocasión recibe esta distinción por parte del presidente de la república Nicolás Maduro y con el compromiso de seguir llevando estas luchas populares y reivindicativas en nuestro país a pesar de que ya no ejerce el periodismo continúa con sus ideas dando aportes en lo que es este importante tema de equidad de género en nuestro país una institución una leyenda en el periodismo venezolano Rosita Caldera enseñanzas y trayectorias por más de 50 años alumnos que también acompañan el día de hoy y colegas que aplauden esta distinción por una trayectoria impecable en el periodismo venezolano Rosita Caldera dio mucho a nuestro país sobre todo en defensa de los derechos humanos de las mujeres venezolanas y ese reconocimiento al papel que día a día llevan las madres llevan las amas de casa llevan estas mujeres luchadoras batalladoras que día a día van y vienen a dar la batalla diaria lo expresa a través de diversos trabajosos periodísticos que ha hecho a lo largo de 50 años en este gremio y que es reconocido en esta oportunidad con el premio nacional Simón Bolívar año 2015 otorgado por un exigente jurado calificador como Mercedes Chacín Madelín García Alfredo Cárquez Hernán Carrera y Carlos Zavar se le dan esta distinción como premio nacional a la trayectoria periodística abraza a esta hora la ministra de comunicación e información de Ciré Santos a Manuel quien además son colegas y que lleva un trabajo impecable y que emotivamente recibe este reconocimiento reconocimiento especial al equipo de la oficina de gestión comunicacional del ministerio del poder popular para la energía eléctrica por el diseño y creatividad de la campaña Soy Consciente Consumo Eficiente recibe Nieves Valdés Nieves Valdés es la encargada de recibir este importante reconocimiento que se le hace a este equipo que ha trabajado con esta campaña Soy Consciente Consumo Eficiente que dentro de un estilo sensible respetuoso y creativo se difundió en distintos formatos y logró impactar a la colectividad en materia de ahorro energético respeto a la vida y mayor humanismo sin duda alguna una campaña bastante significativa que realiza el ministerio del poder popular para la energía eléctrica Soy Consciente Consumo Eficiente el día de hoy este maravilloso equipo recibe un reconocimiento especial por el impacto que ha tenido en la sociedad venezolana para bajar este consumo eléctrico y el ahorro energético un respeto a la vida y un mayor humanismo parte del equipo de trabajo se reúne esta hora con el presidente Nicolás Amaduro para recibir esta distinción Soy Consciente Consumo Eficiente el ahorro energético campañas que ha elevado el gobierno nacional precisamente para hacer cumplir ese quinto objetivo del plan de la patria la conservación del medio ambiente y de qué manera nosotros podemos aportar nuestro granito de arena conservar la naturaleza y propiciar nosotros también mecanismos para el ahorro energético saludan a esta hora a los compañeros que también están presentes acá en el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores campaña que continúa apareciendo en los distintos medios de comunicación de nuestro país y que ha dejado ese mensaje que se quiere de una mayor concienciación por parte del pueblo venezolano diseño y creatividad de la campaña Soy Consciente Consumo Eficiente Reconocimiento Postmortem Servando García Ponce recibe su sobrino Carlos Servando García Carlos Servando García recibe a esta hora sin duda un reconocimiento postmortem a una institución del periodismo en nuestro país Servando García Ponce quien en vida se destacó por una carrera reporteril en materia de sucesos nacionales e internacionales y por sus esfuerzos en la construcción de periódicos combativos como Tribuna Popular y Diario Vea como decíamos que han cambiado la forma de hacer periodismo en nuestro país lo recibió Carlos García Gracias 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 Gracias